Donde en una operación, cuerpos de investigación de la DPI han detenido a una señora por el delito de estafa continuada y otro tipo de delitos. Converso con el portavoz, el portavoz de este cuerpo policial, Obed Morazán. Obed Morazán, la detención de esta dama. Sí, bueno, pues hoy de varios días de seguimiento y vigilancia, pues la Dirección Policial de Investigaciones ha logrado dar con la captura de la ciudadana Lucinda Girón Iraeta. Esta persona fue capturada en lo que es la colonia Buenos Aires, sector Planeta, en San Perozula. Entonces, varios días de seguimiento y vigilancia se ha logrado con la captura de ella. ¿Ella está vinculada por el delito de estafa, Obed? Ella está vinculada por el delito de estafa grabado continuado y falsificación de documentos públicos y privados en perjuicio de la fe pública y el régimen de aportación privada a RAP. ¿Se habla que la estafa podría andar ahí por más de un millón de lempiras? Sí, en aproximado de dos millones a tres millones la estafa, del cual se da... ¿De dos a tres millones? Sí. ¿Se le encontró dinero ahí al momento de la detención o no? No, a ella no se le encontró nada, solo que estaba haciendo un seguimiento de investigación, el cual en un expediente se fue dando ya con la captura de esta ciudadana. Si me ayuda con el nombre de ella otra vez, si me lo reitera, por favor. El nombre de ella es Lucinda Girón Iraeta. ¿Capturada dónde? En Buenos Aires, sector Planeta. Colonia Buenos Aires, sector Planeta. Bueno, muchas gracias al portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, Obed Murazán, que nos ha brindado esta información televidente de Abre como habla Televisión Digital, la captura de esta dama que estaría vinculada a una millonaria estafa contra el RAP, régimen de aportación del gobierno de esta institución, y que ella se habría involucrado en la estafa de más de tres millones de lempiras contra el RAP. En vivo, en directo, en la presencia informativa y noticiosa.